Cocina del mañana, hoy... March, ¿cuánto pagarías por una sartén automática? Nada. ¡No respondas! Observa qué sencillo es voltear las hamburguesas con esta nueva creación, el Resortín. Observa con atención. ¿Estás bien? Que va duras de segundo grado, pero con unas hamburguesas de primera. Quiero que te deshagas de estos resortes. Pero no has visto a la bebé del mañana. Ahora la dijo caer y no va a llorar. ¡Dame a mi bebé! ¡Olvídalo, March! ¡Estoy a punto de anotar! ¡Quiero que saques esos resortes de la casa! Si dejas caer un resorte aquí, un millón me faltan por tirar. No vas a tirar los resortes al excusado, ¿verdad? ¡Por supuesto que no! Ahora ya no falta un millón por tirar. ¡Ahhh! ¡Ooooh!